Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Kevin Patiño. Patiño Papi. No, mentiras. Me voy a cantarte una canción que se llama Destino de Juan Gabriel y Rocio Ducal. Ojalá le gusta. Este va a ser en un tono abajo que está en mi sostenido, en el tono de mi sostenido abajo, un tono abajo del regular, del lugar estándar que yo toco, porque va a tener mi voz. Este va a ser en la sostenido. Ojalá a la le gusta. Me quiere. Te quiero. Te quiero. Por ti te siento, cariño. Te sé que te amas, mi niño, soy. Te quiero también, te amo. Te quiero. Te quiero. Y también te extraño. Te quiero. Es tan hermoso saber. Qué piensa hacer. ser y a fin necesito. Y tú somos alguien que tiene y siente cariño sincero. Por eso siempre tú y yo, vivimos así, felices seré. Y cuentas conmigo en cualquier instante, en cualquier terreno, en cualquier terreno. ¡Gracias por ver el video! Me quieres, te quiero, tan poco a poco nos vemos, que en las glorias conocemos. Yo te quiero, también te amo. Y tú, tú me quieres. Te amo, cumplido y adoro mismo. Estoy tu nombre es morir, yo soy tu amigo, también tu hermano. Este cariño nació el día que Dios rozó los caminos. Encuentro tus ojos, tu mano, tu canto, tu verso en mis hijos. Y tú, 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 yo soy tu amigo, tu voz. La vida, cosas de la suerte, pescas cosas bellas que tiene el destino Muchísimas gracias, ojalá le gustó esta canción, te quiero muchos, por favor, yo trato y ojalá le gustó y te veo en mi otro canal. ¡Chao!